Un abrazo para todos los seguidores del informativo de la Media Maratón de Bogotá. Ingresamos al mes de septiembre, el mes de la Global Energy Race de Bimbo, el 22 en la ciudad de Cali y el 29 en la ciudad de Bogotá, la carrera en simultánea más grande de todo el mundo. Las noticias que tendremos esta semana en el informativo pues tienen que ver como primera medida con el pasado 28 de julio, porque quienes tuvieron la oportunidad de correr la Media Maratón de Bogotá tal vez observaron en los 21 kilómetros a dos artistas, a dos deportistas disfrazados de dinosaurios. Hoy conoceremos su mensaje de este reto que es medírsele a la Media Maratón de Bogotá disfrazados de dinosaurios. Iván González estuvo como invitado el pasado fin de semana, hoy el turno es para su hermano, Mauricio González, Media Maratón de Buenos Aires, top 10 con su segunda mejor marca en toda la historia bajando de una hora y tres minutos. También continuamos con la travesía 200 kilómetros, hace ocho días estuvo el Ultraman, Mauricio Salazar, pues el turno ahora es para una de sus acompañantes, Catalina Gómez, en esos primeros 160 kilómetros de Manizales a Medellín y los 42 kilómetros de la Maratón de Medellín. La marca J. Birk y sus audífonos deportivos estuvieron presentes también en la expo media de la Media Maratón de Bogotá, conoceremos más acerca de este producto. Entonces viene la primera entrega de esta gran crónica que preparó la Pandilla Atómica, dos dinosaurios en la Media Maratón de Bogotá. Hola a los amigos de la Media Maratón de Bogotá, yo soy Dani Caribe Atómico, yo soy Samuel, yo soy Sebastián, yo soy Karo y yo soy Tati. Y juntos somos la Pandilla Atómica. El pasado 28 de julio corrimos junto con la Pandilla Atómica la Media Maratón representando al movimiento Estoy Vivo. Y especialmente Samuel Valencia y yo corrimos con dos personajes que se tomaron en las calles capitalinas. Uno era el Tiranosaurio y el otro era el Velociraptor. Son dos dinosaurios que venían a decirnos que si no cambiamos la actitud nos vamos a extinguir. Lo bautizamos Dino Extinción. El propósito de lo que hacemos, como disfrazarnos, de pronto parecerá algo chistoso, pero pues más bien era hacer algo llamativo. Si las personas se dieran cuenta, tal vez a través de un reto como el correr 21 kilómetros con muy buena actitud poderlo llevar hasta el final. Es indudable que el tema del calentamiento global puede llegar a ser inclusive un proceso natural de la Tierra. En donde nosotros como especie estamos afectando al modo de una aceleración. Pero no queriendo decir que si nosotros cambiamos la actitud podamos revertir el proceso natural de la Tierra. Pero muy seguramente si como comunidad, si como sociedad, si como ciudad, si como país, si como especie de este planeta cambiamos nuestra actitud y nos unimos en torno hacia nuestra gente, hacia nuestra familia, hacia nuestro entorno, podemos llegar a tener mejores resultados. Posiblemente permitan que tengamos una proyección hacia el futuro. Hoy en día uno le pregunta a los chicos, a los niños, a cualquier persona sobre qué piensas sobre el futuro y casi todos contestan que no hay un futuro porque el panorama se ve bastante oscuro en las actuales condiciones de transformación de nuestro planeta Tierra. Dino Extinción llevaba un mensaje. La buena actitud ayudará a enfriar el planeta. Es muy bonito también ver a otras personas que se atreven a hacer como este tipo de acciones para generar un cambio en los demás. Porque hay personas que no sabemos cómo actuar o cómo tomar una decisión o un paso para empezar de pronto a cambiar por nosotros mismos o también a los demás. El cambio de nosotros hacia afuera pues también es para compartirlo. Acordémonos que los dinosaurios fueron seres vivos que se extinguieron de la faz de la Tierra. Cuando pienso en nuestra especie me da mucho dolor y mucha tristeza pensar que nosotros nos autodenominamos el cáncer del planeta y que el planeta se debería sacudir y acabar con todos nosotros porque no fuimos capaces. ¿Será posible que la razón, será posible que la lógica y que la inteligencia que nosotros tenemos determine definitivamente que no fuimos capaces? Y eso solamente lo podemos cambiar si modificamos nuestra actitud, encontrar mejores resultados. Mauricio González, deportista de la Liga de Bogotá, el pasado fin de semana estuvo en la media maratón de Buenos Aires. Allí ocupó la octava casilla, bajando de una hora a tres minutos, 1-0-2-42, su segunda mejor marca, top 5 en el historial de todos los tiempos para nuestro país y se ratifica como el mejor maratonista de este año de la actualidad en la distancia del medio maratón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mauricio González, un saludo para todos los seguidores del informativo de la media maratón de Bogotá. Hoy quiero contarles un poco sobre mi participación en la media maratón de Buenos Aires, donde realicé mi segunda mejor marca en la distancia, haciendo una hora, dos minutos y 42 segundos. Ya había corrido esta distancia este año, a principio de año, con la cual abrí la temporada. Fue en Houston, en una prueba muy rápida, donde cronometré una hora, 0-2-34. Estoy muy feliz con el resultado, estar cerca de mi mejor marca. Estoy muy feliz con la carrera muy rápida, un recorrido espectacular, la organización es muy buena. Realmente estoy muy contento con todo lo que he hecho en Buenos Aires. Creo que me estoy aprienzando más en esta distancia, estoy conociendo más esta prueba y, bueno, espero seguir mejorando mucho más. Lo que viene ahora para mí es Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales. En este momento me encuentro en descanso después de esta competencia. Luego comenzaré la preparación rumbo a los Juegos Nacionales, donde estaré corriendo las distancias que siempre he hecho, 5.000 y 10.000 metros. Después de esto haré una temporada de ruta acá en Colombia y, bueno, ya yo creo que a finalizar el año, si es posible, estaré con la carrera San Silvestre de Chía, al igual que el año pasado, creo que sería el cierre de 2019. Un saludo para todos los seguidores y estamos de contacto. Catalina Gómez es otra de nuestras invitadas en el informativo de la Media Maratón de Bogotá. Ella integra el grupo de la travesía 200K, Manizales, Medellín y la Maratón de Medellín el próximo 8 de septiembre. Hace ocho días escuchábamos al Ultraman, a Mauricio Salazar. Hoy el turno es para Catalina Gómez. Hola a todos, soy Cata Gómez, corredora de larga distancia. Quiero saludar a todos los que nos están viendo en el informativo de la Media Maratón de Bogotá. Quiero contarles por qué acepté este reto de Mauro Salazar. Lo primero, soy madre, entonces qué mejor que poder correr con el corazón, hacer lo que me apasiona y poder ayudar a muchos, muchos niños. Lo segundo, imagínense correr al lado de este gran de cracks tantos kilómetros, es un doble reto. Pero qué me inspira a poder llegar allá todas nosotras, demostrarnos que sí podemos, que todo lo que tenemos acá y acá lo podemos lograr y que no hay opción a que aplacemos nuestros sueños. Así que nada, quiero invitarlos a todos a que nos sigan, a que estén súper pendientes, que nos sigan cada kilómetro y que esos kilómetros también cuentan. Para los que nos siguen desde hace tiempo, se acuerdan que el año pasado entregamos 10.000 raciones de alimento para los niños de la fundación. Y este año no nos podemos quedar atrás, así que invité a Cata para que me acompañe en mi próximo reto. ¿Y cuál va a ser nuestro reto? Vamos a correr 160 kilómetros sin parar día y noche, desde Manizales hasta Medellín, donde llegaremos el sábado 7 de septiembre a reclamar nuestro kit y correr los 42 kilómetros de la Maratón de Medellín. Lo mejor de todo es que tú también puedes participar. ¿Y cómo pueden participar? Sumando kilómetros sin importar su disciplina deportiva, corriendo, nadando, montando bici. Lo más importante es que están ayudando a niños. Así que todos invitados a que se unan al Club Renacer en Estraba y muy pronto les estamos contando cómo ganar premios increíbles y apoyar a los niños. ¡Eh! Mauricio Cubides es vocero de la marca J.Bear, quien estuvo presente en la expomedia de la Media Maratón de Bogotá con sus audífonos deportivos. Valores agregados de este producto aquí en el informativo de la Media Maratón de Bogotá. Quiero dar gracias al informativo de la Media Maratón que me permite estar con ustedes a través de este medio. ¿Qué somos J.Bear? J.Bear somos una compañía americana que fabrica audífonos para deportistas. Las necesidades de audio de un deportista no son las mismas del usuario promedio de audífonos. ¿Qué fabrica J.Bear? Fabrica audífonos con una autonomía de batería de 6 horas de reproducción contigo donde se va a poder escuchar música y contestar sus llamadas mientras se crea. En este audio de los clientes se va a encontrar en la gente que afecta. En todos los profesionales audio de los clientes tenemos una forma corporal y que es J.Bear tratando de resolver este inconveniente hacia audífonos que se ajustan de una manera perfecta a su calidad audífonos. En estos clientes se va a encontrar una serie de accesorios con los cuales pueden ajustar sus audífonos para tener un mejor desempeño de audífonos. J.Bear viene diseñado en una tipicona de la TANIA la MIX CROVE MIXO que es la TANIA que nos hace resistente al silón corporal y a la TANIA. Este es un dispositivo ideal para que usted pueda entrenar en todo tipo de teléfonos y bajo todo tipo de contenidos privados. Los audífonos de J.Bear TARA tienen o traen una aplicación que usted la puede descargar gratuita en el Play Store, se llama MySound o en español MiSonid. A través de esa aplicación usted puede ecualizar sus audífonos, estos audífonos tienen una salida de audio de 2.1 sonido envolvente SoundRound. A través de la aplicación MySound usted puede ecualizar sus audífonos encontrando el mejor desempeño o la mejor calidad de audio posible. Como les dije anteriormente, mientras usted entrena puede escuchar su música y contestar llamadas. J.Bear TARA, dispositivo de audio para usted, que es un deportista diferente, que rompe los esquemas, que no pertenece al promedio del usuario general que utiliza audífonos. ¿Dónde los puede encontrar? Usted nos encuentra o encuentra nuestra marca en todos los Alcostos y los Catronics de Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos en la media maratón de Medellín. Si no cambiamos de actitud, nos vamos a extinguir. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de la media maratón de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. La segunda parte de la familia atómica, la pandilla atómica de Bogotá, los dos dinosaurios que estuvieron presentes el pasado 28 de julio. En este evento atlético, en aquella época, ganó Humberto Antonio.